Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Castillo, docente de la provincia de Misiones de Posadas, Instituto Tecnológico Nº 3. Y estamos acá en Estados Unidos, Carolina del Norte, gracias a esta beca de Full Break. Estamos participando de una capacitación en liderazgo, en gestión educativa. Y bueno, estamos cerrando ya la jornada. Hoy justamente tuvimos las presentaciones de los trabajos de todos los colegas. La verdad que es una experiencia muy linda. Creo que nos llevamos a cada una de nuestras provincias muchas herramientas enriquecedoras. Ahora la idea es poder aplicarlas al aula, ¿no es cierto? Buscar aliados allá en el sentido de hablar con las autoridades, con los empresarios, con otras instituciones, a los fines de poner en práctica todas las cosas que por ahí fuimos aprendiendo a lo largo de estas tres semanas. Así que vuelvo a repetir, una experiencia muy enriquecedora. La verdad que superó todas mis expectativas. Y bueno, se ha armado un gran equipo de docentes de todas las provincias a lo largo de la Argentina. Así que bueno, muy agradecido a todas las autoridades del Ministerio. La verdad que me siento un privilegiado de poder estar en este tipo de capacitaciones.